Seguimos avanzando compa Kobe, como dice, y vámonos todos a la pista Y vámonos tú A ver, a ver, a ver, queremos saber todos Y vámonos a quebrar las ollas de Gabriel De Gabriel que se venga todo y que retumbe la tuba, compa ¡Listo! ¡Sí, señor! ¿Dónde anda la familia Chávez de Tengorral? ¡Vamos a trapear mi raza! ¡Listo! ¡Listo! Desde enaburrando Kobe, como dice que nació en el roble Dice que soy Gabriel, como quien le pido a mi prepara Tiene sabientes sombreros, ya verán como arruinan ¡Maldadías! ¡Listo! 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 ¡Ay mamá por Dios! Con en este borracho lejos, que me estira la tangor Que me toque en el que dicen, el juez del niño que vino Y por último el dorito, pa' que vean como le brinco ¡Ay, allá! ¡Ay, mamá, por el mundo! ¡Ya vamos a bailar, mi raza! ¡Ay, suena! ¡El salchero! ¡Ay, Dios, por cerca! Soy de veros y alo, donde te rompen la zona Y busco una gente sola, y que no tengo carina A estar comprometido cuando resulte el amor ¡Ay, allá! ¡Ay, allá! ¡Ay, mamá, por el mundo! Por el mundo que aburre su lecho Que me estira la tangora Que me toque en el que dicen Después de mí, yo seré un niño Y por último el dorito, pa' que vean como le brinco ¡Ay, Dios, por el mundo! ¡Ay, Dios, por el mundo! Y después de subir a la tumba ¡Ay, Dios, por el mundo! ¡Y este es el grupo, viejo! ¡Pensación norteña! ¡Puro buena vista de la vida! ¡La verdad de Dios, viejo! Me dicen enamorado, pero eso no lo tengo Todos me dicen en el enero, me inojo pero consuelo Porque si me salga yo no me derramo al amor ¡Vaya tío! ¡Vaya tío! ¡Vaya tío! Bailando verdad de Dios Y hasta parece que me estoy montando un toro ¿Y dónde está la gente chingona? ¡De aquí de la Matal Guerrero! ¡Dónde anda que no la veo viejo! ¡Vámonos compadres!